Con mi boca y decirte un baquito Cuanto te quiero, estoy contigo y decirte a mi pasada en un sueño replicándole al amor y mi mente ya cansada de esperar para mí y ese sueño terminó, terminó y decirte a mi pasada en un sueño replicándole al amor Tu pelo, mi pelo, tu boca con mi boca y decirte un baquito Cuanto te quiero, estoy contigo y decirte a mi pasada en un sueño replicándole al amor y mi mente ya cansada de esperar para mí y ese sueño terminó, terminó y decirte a mi pasada en un sueño replicándole al amor y decirte a mi pasada en un sueño replicándole al amor y decirte a mi pasada en un sueño replicándole al amor y decirte a mi pasada en un sueño replicándole al amor y decirte a mi pasada en un sueño replicándole al amor y decirte a mi pasada en un sueño replicándole al amor y decirte a mi pasada en un sueño replicándole al amor y decirte a mi pasada en un sueño replicándole al amor y decirte a mi pasada en un sueño replicándole al amor Siento como hable del nido del deseo que a mí se extraña Él es como una sombra que siempre me acompaña En mi mente estará como la lluvia del mar Y ahí será mi sol y mi luna Y a la noche caiga, aquella dulces hora que contigo pasé Y una fortaleza me construiré para borrar el pasado que nos traigaré Voy a colocar mi barbea en la cima Uno no se trata que el otro no consiga y no te daré prego No te daré prego no Si amigo te llevo yo No te daré prego no No te daré prego no Siento como hable del nido del deseo que a mí se extraña Eres como una sombra que siempre me acompaña En mi mente estará como la lluvia del mar Y será mi sol y mi luna Y será mi sol y mi luna Y en la noche caiga, aquella dulce hora que contigo pasé Y una fortaleza me construiré para borrar el pasado que nos traigaré Voy a colocar mi barbea en la cima Uno no se trata que el otro no consiga Y yo te daré prego no te daré prego no Y yo 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 te daré prego no